¿Qué tal amigos de la ciudad de la banda? Buenas noches, estamos desde la estación de servicio de Petrován, aquí en Avenida Belgrano y Moreno, realizando el programa Charla Bandeña con nuestro querido amigo Mauricio Ledesma de Ciudadano Web, quien les habla, Carlos Toledo y Mariela Elizondo de la banda diario. Hoy vamos a tener dos invitados, ya la primera está con nosotros, que es la doctora Victoria Torres, que es Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Banda, y después vendrá, nos prometió la visita, Marcelo Toledo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, Carlos, y a toda la gente que nos está acompañando. Bueno, esto tiene que ver con un área que nosotros consideramos que es, digamos, importante o fundamental en lo que es la gestión de un municipio, como es la Secretaría de Gobierno, por donde pasan muchos, no solamente expedientes, sino acciones que se realizan y que se canalizan a partir de esta gestión. Que eso le vamos a preguntar aquí a Victoria. ¿Decimos Victoria o Vicky? Vicky. Vicky, todo el mundo conoce a Vicky. Bueno, Vicky, decinos, contanos cómo y explicarle a la gente en qué consiste o qué áreas comprende la Secretaría de Gobierno. Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es muy importante poder comunicar y tener esta posibilidad de poder contar qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando. En mi caso, desde la Secretaría de Gobierno, tengo diferentes tipos de direcciones en los cuales se despliegan muchísimas actividades. Por ejemplo, la Dirección de la Diversidad, que en este caso, este 18 de mayo, como el día 17, se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación de las Personas por la Diversidad Sexual e Identidad de Género, se va a llevar a cabo en la Escuela de Robótica una muestra itinerante o fotográfica que por primera vez se va a desarrollar aquí en la banda, esa muestra, que es un gran orgullo, digamos, para nosotros poder gestionar la muestra aquí, gracias a la directora, que está acompañando siempre en todas las actividades, que es Iris Castañares. Esta muestra itinerante se va a desarrollar desde el día 18 hasta el lunes 21, en el cual, en la Escuela de Robótica, toda la ciudad va a poder participar y ver esta muestra que es muy importante, que representa la lucha de este colectivo, la lucha y el orgullo de todos estos años recorridos en los que vienen conquistando varios derechos y, sobre todo, el compromiso de seguir luchando. Es la primera vez que se va a desarrollar aquí en la banda, así que estamos muy contentos de poder contar con esta muestra itinerante. Bien, cuando hablas de muestra itinerante, ¿eso significa que, a posterior de realizarse en la Escuela de Robótica, se va a visitar otros espacios? Es una muestra, como te decía, itinerante, porque está acompañada no solamente, en este caso, por el INADI, sino también por la dirección de género de la provincia, y es una muestra que se la puede llevar a distintos escenarios, y, en este caso, es la primera vez que va a estar aquí, en la ciudad de la banda, y muestra toda la historia del colectivo, de las luchas y de todas las marchas que han ido acompañando, todo el colectivo, distintas fotografías que relatan la historia desde los primeros momentos de lucha. Bien, en la Secretaría de Gobierno, en esta nueva gestión, se ha reestructurado, aparte de la oficina de género, ¿qué otras áreas también comprende? Después comprende, bueno, una de las áreas que es un poco más grande de la municipalidad, que es la Subsecretaría de Educación, y después también tiene áreas muy importantes, como ser la Dirección de la Juventud, la Dirección de Deporte, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Empleo, la Dirección de Defensa del Consumidor, y distintas otras oficinas ya también que hacen a cuestiones administrativas de la municipalidad, la Dirección de Turismo, que es muy importante también. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Gobierno? ¿Revisar los proyectos, los expedientes que se presentan? ¿Cómo es la actividad habitual? La actividad habitual es multidisciplinaria, digamos, y tiene un poco de todo. Tiene la parte legal, que es muy importante, que es por donde obviamente se revisan todos los circuitos administrativos, que es muy importante por el orden legal, digamos, y después tiene todo tipo de actividades que se desarrollan de las diversas direcciones que yo les venía mencionando, en las cuales hacemos actividades de todo tipo, digamos, por ejemplo, en este caso, la Oficina de la Diversidad, que se ha organizado esta muestra itinerante, o también, por ejemplo, este sábado se va a desarrollar en la Plaza Belgrano, a las 15 y 30 horas, también un evento que se llama Talentos, que lo ha organizado la Dirección de Turismo, en el cual tiene por fin poder mostrar y poder exponer frente a la sociedad cuáles son las actividades que llevan a cabo distintos talleres, escuelas, escuelas pueden ser de danza, de folclore, de oficios, de lo que sea, están invitadas a participar, para lo cual va a haber un micrófono abierto, va a haber también una feria en la cual los vecinos van a poder estar presentes y disfrutar de estos espectáculos, y la idea es este encuentro, poder ir desarrollándolo una vez al mes, con el objetivo de que, más que nada, que toda la actividad cultural privada pueda estar conectada con la parte de las actividades culturales públicas. Bien. Victoria, vamos a seguir hablando, ¿no?, después de otras acciones más que se hacen, pero no quería dejar pasar, porque hace referencia a la Oficina de Defensa del Consumidor, y en este contexto, uno ve a diario noticias a nivel nacional, que se hacen diversos controles de precios. En este caso, aquí en la ciudad de La Banda, la Oficina de Defensa del Consumidor, está seleccionando alguna de esas actividades de controlar el precio, precisamente para defender, ¿no?, entre comillas, el bolsillo del consumidor. Sí, en este caso, la Oficina de Defensa del Consumidor no tiene acción con respecto al control de precios en los locales y las despensas de menor dimensión. Solamente se puede controlar los de grandes superficies, en los cuales, si se hace un control, no es menor el tema lamentable que estamos viviendo como sociedad, la inflación, el porcentaje de inflación que se ha manejado el mes, que también es sumamente preocupante, porque sabemos que las personas lo sufren al diario, en las cosas básicas, como en preparar su comida, lo diario. Se ha dificultado la vida muchísimo para todos, y la Oficina del Consumidor se está ocupando de hacer un control, y también en este último tiempo se ha ocupado con el Centro de Comercio e Industria de poder elaborar un convenio de cooperación para establecer lo que se llama compra segura. Entonces, también en eso se está trabajando desde la Oficina de Defensa del Consumidor, para lo cual es un convenio que se ha realizado entre la oficina y los comercios que se puedan adherir, que se quieran adherir, están todos invitados, porque es un convenio que se está trabajando actualmente, en el cual la idea es poder dar una protección extra al consumidor, para lo cual sepa que todos los comercios adheridos tienen un compromiso en responder rápido a cualquier desperfecto, cualquier cuestión que surja, de acuerdo a la Ley de Derechos de Defensa del Consumidor. Entonces, estamos también trabajando activamente eso con el Centro de Industria y Comercio, y después también con otros proyectos que se tienen en mente de poder realizarlos. ¿El municipio se adhiere a las leyes nacionales o a las disposiciones nacionales que haya con respecto al consumo? Sí. ¿Para que puedan actuar? Sí, 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 es así. Generalmente, por cuestión de competencia, digamos, eso pasa por el Consejo Deliberante, en el cual hay una adhesión a las leyes nacionales, también provinciales, que muchas veces las provincias se adhienden directamente para todo el territorio. Victoria, días pasados hablábamos y me contabas de que hay muchas actividades, una de ellas está relacionada y creo que también mucho a los chicos que están en la secundaria les interesa, ¿no?, como es la presentación de camperas. Entonces, para esta época, mayo, junio, hasta julio, hasta antes de las vacaciones, ya es una tradición en toda la provincia, eso festejo. ¿Cómo están trabajando en el área de la juventud? ¿Está trabajando? ¿Se ha pensado en algo? ¿Se tiene algo en mente? Sí, se está trabajando en este caso con el director de la juventud, que es Delford Jerez, se está trabajando en los pedidos de todos los chicos que quieren tener un momento, un lugar de festejo. Algunos festejos se han dado como de forma en cada escuela, en cada curso, pero la idea es poder brindar un festejo donde se puedan nuclear y donde puedan participar todas las escuelas y se está trabajando en eso, estamos buscando un lugar en donde puedan, en un lugar que sea grande y que sea cómodo, para que los chicos puedan tener un festejo que sea lindo, seguro, y que puedan, sobre todo, la experiencia esa de estar cursando su último año de secundaria y que les quede un muy buen recuerdo de eso. Se está trabajando para hacer un evento donde se nuclea a todos los quintos que quieran participar. Seguramente en esa gestión o en esa iniciativa se tiene que trabajar mucho con el tema de seguridad, teniendo en cuenta los hechos de violencia que se han producido hace un tiempo atrás en Plaza Belgrano, por ejemplo. Sí, todo desde el área municipal, trabajamos todas las áreas de forma conjunta. Ningún evento se realiza sin la intervención de alerta banda, de tránsito, de salud, todo. Tratamos de prever todas las cuestiones que puedan pasar y de contener. En este caso sería poder tener una jornada de un festejo que sea armonioso y tranquilo. Entonces lo primero que va a estar es previsto el tema de la seguridad para contener, porque es más que nada eso, queremos brindar un espacio donde puedan disfrutar de manera sana sin ningún tipo de estos conflictos. Es decir, se va a cambiar la modalidad que se venía haciendo años anteriores del recorrido de los colegios presentando en la vía pública. Sí, sí, se va a modificar eso porque obviamente tratamos de que los chicos puedan tener su festejo, pero que la vida normal de los ciudadanos no se vea por ahí interrumpida por estos tipos de festejos en la calle o que puedan generar otros disturbios, que la idea es evitar eso. Victoria, hay otras, suele haber otras actividades donde están involucrados los adolescentes, los jóvenes, que es los juegos deportivos que hace la municipalidad. Si bien es cierto, siempre suele ser después de las vacaciones, pero se está proyectando hacer como se suele realizar, con un viaje, quizás por ahí con actividades lúdicas, además de las lúdicas, pero también artísticas. Sí, así es, también se está trabajando de forma conjunta. Este es un trabajo que ya se viene planificando hace varios meses. La dirección de deporte, que también la lleva adelante Mario Cáceres, y la dirección de la juventud, para lo cual ya se está proyectando los Juegos Olímpicos, que bueno, históricamente aquí han sido conocidos como las odres. La idea es volver a hacerlo y volver a hacerlo de una forma en que participen los últimos años de la escuela, en el cual haya un compañerismo de todos los cursos para poder llegar al tema del premio, que obviamente va a ser un viaje para los cursos ganadores. Las actividades que se realizan en gobierno están todas orientadas a lo que es el turismo. ¿Se va a fomentar esta cuestión, esas actividades públicas que se hagan? Todas, sí. En este caso, la dirección de turismo no se ocupa solamente del tema turístico, porque, por ejemplo, hace distintas actividades, por ejemplo, el tema de los talentos, que se va a llevar a cabo en la plaza, es organizado por la dirección de turismo, pero también se ocupa de temas específicos, como por ejemplo, no sé si han tenido conocimiento de la última carrera que se ha hecho aquí, de ciclismo, en el cual el objetivo principal era recorrer un camino para rememorar la historia, que ha sido la semana, hace dos fines de semana pasados. Mi pregunta puntual es si estas actividades pueden incluirse dentro de un calendario turístico de la provincia, que haya también actividades previstas con tiempo y que tenga la difusión como parte de la actividad turística, porque ya comienza, digamos, la temporada, ya ha comenzado la temporada. Sí, 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 en esta época se empieza a trabajar en el calendario turístico porque vienen distintas actividades que tienen que ver todo con fomentar el turismo aquí en la ciudad de La Banda, si bien falta todavía un tiempito para el festejar el cumpleaños de La Banda, el día del festejar el cumpleaños de la Abuela Carabajal y muchos eventos culturales que tienen que ver con el turismo, que nosotros creemos que es una de las facetas quizás más importantes que tiene la ciudad y en la cual se puede atraer mucha gente que viene de otras provincias y eso es muy importante para poder reactivar el comercio, el transporte y todo lo que desenvuelve que lleguen personas de otras provincias a estar aquí en la ciudad de La Banda. Victoria, continuando con el tema del turismo, porque se dice siempre que la cuestión turística es una fuerte de ingreso importante, ya sea para una provincia, para una ciudad. Y en el contexto que se viene próximamente el 18 de mayo, el 20 de mayo se va a hacer el partido inaugural del Mundial de Fútbol Sub-20. Para esa ocasión, para los partidos que se jueguen aquí en Santiago, ¿la dirección de turismo va a organizar algo, va a tratar de marcar presencia en ese lugar? La dirección de turismo siempre está de forma presente en todas las actividades que se desarrollen dentro del calendario de turismo de la provincia y en todos los lugares que pueda. Nosotros vamos y está el stand de turismo de la ciudad de La Banda para dar a conocer la ciudad, las actividades que se llevan a cabo aquí, así que va a estar presente el stand. Y además de eso, ya que viene el tema del fútbol y del tema del Sub-20, también no dejar de decir que la municipalidad colabora activamente con todos los clubes deportivos de aquí, de la ciudad de La Banda, siempre brindando ayuda, por ejemplo, para el tema del transporte, para los partidos de fútbol y todo lo demás, que eso también hace que la municipalidad esté presente, en ese caso, en el día a día de los chicos que juegan al fútbol, lo cual es muy importante. Sería bueno, y no sé si tiene que ver con la pregunta de Carlos, que los turistas que lleguen por el tema del Mundial Juvenil puedan cruzar el río y llegarse a la ciudad, visitar también la ciudad. Sí, sí, sí. Seguramente esa actividad la vamos a planificar, que se habilita un tour del cual se parte desde la dirección de turismo, que queda al frente de la municipalidad, en el cual se habilita un colectivo en el cual se recorren los puntos más importantes de la ciudad. Ese tour se activa siempre, en todo caso, cuando se reciben turistas aquí, así que lo vamos a planificar, como siempre, en todas las actividades que se hacen a ese nivel. Seguramente el trabajo de la Secretaría de Gobierno con las áreas que le competen, están haciendo articulaciones con instituciones intermedias, grupos solidarios, para que también se haga una movida aquí en la ciudad de La Banda. Me comentabas también de que había un grupo solidario que iba a hacer una actividad en la Plaza de los Niños. Sí, así es. Nosotros en esto tenemos la suerte de que el Intendente Roger Mediani nos deja trabajar con total libertad y él es el que nos impulsa a llevar y a estar conectados con los ciudadanos, con distintas asociaciones intermedias. Entonces, en base a este pedido de él, nos hemos podido contactar con una asociación que se llama Peluqueros en Acción, que se va a llevar a cabo aquí el día 21 y el 22 en la Plaza de los Niños, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es un grupo de peluqueros que vienen, se instalan aquí estos dos días y llevan a cabo el corte de pelo de manera solidaria, obviamente sin ningún costo para todas las personas que se les dificulta hoy en día acceder a eso. Así que vamos a llevar esos dos días de actividades, no solamente de corte de pelo, sino también de recreación para los niños, de poder acompañarlos, de pasar una tarde distinta. Niños, jóvenes, adolescentes, mayores, todos están invitados a participar y pueden también cortarse el pelo de forma gratuita. ¿La oficina de culto también pertenece al área de gobierno? También, sí. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bien, la oficina de culto está a cargo de Roberto Jaime, que ahí justo charlábamos un amigo. Roberto está desempeñándose, en este caso tratando de hacer todas las conexiones con la amplitud religiosa que hoy en día tenemos que tener todos, porque vivimos en una sociedad en la cual todos tenemos la libertad de elegir nuestro culto. Entonces, está trabajando de distintas formas, tanto con la iglesia católica, con pastores evangélicos, y se está trabajando en la posibilidad de que el municipio pueda tener su propio fichero y registro de todos los cultos habilitados. Eso sería muy importante porque sería, en principio, el único de la provincia, si no, si mal no. Sí, porque ese fichero y ese registro solamente lo lleva, en este caso, Nación. Así que de a poquito, con mucho esfuerzo de parte de Roberto, se está trabajando en ver de qué forma, de forma conjunta, obviamente, ir teniendo esta información para poder tener un registro municipal. ¿Eso cuándo se daría? Se está trabajando en este mismo momento. Él se está encargando de hacer las conexiones, tanto con las iglesias, con los pastores, para poder llevar e ir formalizando este registro. Vicky, ya como para ir finalizando, en materia de educación, ¿hay alguna novedad? ¿Se está planificando ampliar? Porque sabemos que tenemos una escuela primaria y una escuela secundaria. Se está planificando crear otro, construir otro edificio, quizás ampliar algún jardín, ampliar el sistema. La banda tiene un sistema que recibe a los chiquitos de cero a 45 días y a posterior, bueno, ya ingresa en el sistema educativo. Pero bueno, ¿cómo se está trabajando en ese aspecto? Está la escuela de robótica, bien. Pero, ¿cómo se va ideando el sistema educativo para lo que viene? Bueno, en este caso, primero antes de más o menos contarte lo que se está haciendo, es necesario, digamos, remarcar que la ciudad de la banda viene a ser como una excepción en cuanto al tema de educación en lo que respecta a otros municipios o la provincia. La educación en sí, digamos, la educación que es obligatoria, que el Estado la garantice, en este caso la municipal, es la educación inicial, digamos. Pero, sin embargo, el municipio viene apostando muy fuerte a saber que sabemos y somos todos conscientes que la única forma de que las sociedades progresen es otorgando derechos y otorgando posibilidades de acceder a la educación. Entonces, para que ese acceso de los ciudadanos sea real, sabemos que tienen que haber más jardines de infantes, tiene que haber una escuela primaria, por eso es un municipio que tiene una escuela primaria municipal y que se ha ido ampliando hasta llegar a la escuela secundaria municipal. En el tema edilicio se está trabajando en una posible ampliación de la estructura en cuanto al edificio de la escuela secundaria municipal, porque es una escuela que ha empezado de una forma en un barrio, en el barrio Avenida, y de a poco ha ido creciendo. Y hoy, eso nos comentaba el otro día la directora de la escuela, que es una escuela que está aumentando muchísimo su matrícula. Y hablábamos del tema de por qué se aumenta la matrícula, y eso veníamos muy contentos, porque sabemos que la posibilidad que se... o que los números que te digan que se está aumentando la matrícula es porque más alumnos están ingresando, y esa posibilidad de ingreso hace que puedan con mucho esfuerzo mantenerse y quizás terminar y obtener un título primario y secundario que es tan importante. Y hablamos de eso que lo posibilita el tema del boleto estudiantil gratuito, que también es una gestión que ha hecho el intendente Nediani, el cual posibilita a mucha gente que no pueda acceder a colegios porque se tiene que pagar una matrícula, se tiene que pagar mensualmente. Entonces, con el boleto estudiantil gratuito puede trasladarse hasta el barrio y puede acceder a la educación. Entonces, por eso más que nada se está planificando una refacción en cuanto a mayor capacidad de la escuela secundaria, sobre todo. Mi última pregunta. ¿Se está trabajando para alguna mejora o alguna, digamos, alguna novedad con relación al nivel terciario y al nivel universitario? Por ejemplo, tomar un ejemplo, ponemos a modo de ejemplo lo que sucede en Clodomira, por ejemplo, con la sede de la UNCE. Sí, todavía no se está trabajando en eso porque somos conscientes y queremos trabajar de forma muy prolija y segura sobre lo que tenemos, reforzarlo bien, dar la oportunidad a todos los chicos que quieran hacer la secundaria, de poder hacerlo en la escuela secundaria municipal. Así que una vez que eso esté bien organizado y que esté desenvolviéndose como se requiere, se va a empezar a pensar en otros niveles, pero sabemos que primero todo lo de abajo tiene que estar perfectamente organizado y en un engranaje, en funcionamiento adecuado. Bien, Victoria, agradecemos muchísimo la visita y bueno, seguramente hay muchos temas más por tocar, pero bueno, el año es largo todavía, ¿no? Así que en el transcurso del tiempo seguramente va a haber otra oportunidad para conversar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y lo que necesiten. Siempre estamos con la municipalidad, estamos ahí, las puertas abiertas, lo que necesiten estamos. Bien, estamos conversando con la secretaria de gobierno de la municipalidad de La Banda, doctora Victoria Torres, diferentes temas, educación, turismo, en fin, ahí conversando sobre las acciones que se vienen desarrollando en la ciudad de La Banda. Cuando regresemos vamos a estar conversando con Marcelo Toledo, que ella llegó acompañada con una de sus hijas, está tomando un cafecito ahí tranqui, ya hacemos una pausa y volvemos aquí a echar la bandeña desde Petrován.